Hola amigos, bienvenidos a Butaca 28, el programa con el mejor contenido del cine. Yo soy Juan Villarreal, alias Gig del Cine, y le quiero dar la bienvenida a mi compañero James, que nos va a decir de qué vamos a hablar el día de hoy. Hola Juan, hola a todos los que nos están viendo una semana más aquí en Butaca 28, y tenemos como siempre los estrenos de la semana, vamos a hablar de Rascacielos, esta película de Dwayne The Rock Johnson, otra que llega este año a las carteleras, ahorita vamos a hablar un poco de ella. Tenemos también como siempre las noticias, cine de arte con nuestro amigo Nazario, y algunos estrenos por ahí, uno de la semana pasada que es La Maldición del Diablo, y Hotel Transylvania 3, que no alcanzamos a ver, pero vamos a hablar un poquito de esta película. Así es, y qué tal si comenzamos con las noticias del día de hoy. Fíjate que la semana pasada comentábamos que había un rumor acerca de que Billy Dee Williams iba a aparecer en la nueva película de Star Wars, ahora resulta esta semana que ya hay un reporte afirmando casi casi que sí, de hecho sí va a aparecer en esta nueva película, y ya pues es un reporte de una compañía que ya tiene bastante peso en estos medios del cine, y entonces casi es un hecho que ya este actor va a regresar a ser el personaje de Lando, y tiene mucho sentido ya que pues fue un éxito dentro del fracaso de Han Solo, de la película de Han Solo, el personaje fue un éxito. Fue lo más rescatable, ¿no? Y ahorita que ya no tienes ni a Harrison Ford, ni a… Por ahí yo creo que sí va a salir Mark Hamill en forma de fantasma de la Fuerza o algún aspecto de este. Claro. No creo que vaya a salir la princesa a Leia, pero está bien porque es un personaje bastante querido que regrese y que pues sea de los icónicos de antes. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Aquí creo que lo que tienen que hacer en Star Wars para el episodio número 9 es tener la mayor conexión que se pueda con las películas originales, entonces yo creo que tener el personaje de Lando Carlissan, que es un personaje como tú dices como que emblemático de esa primera saga, uno que ya vimos ahorita en Han Solo, yo creo que es una excelente opción, y creo que pues Billy Dee Williams lo va a hacer muy bien si regresa. Sí, yo… Que ya casi es un hecho que… Yo lo que no quisiera es que también lo mataran, porque ya sería una fórmula muy recurrente en esta nueva trilogía. Sí, dejen vivir alguno, ¿no? Ya, que sí, que dejen, aunque ya no salga después, pero que ahí anden, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, está esta noticia. Para todos los fans de Star Wars, yo creo que estaremos muy contentos con él. Y fíjate, tenemos un tráiler también. Resulta que salió el tráiler de la película de Christopher Robin. Vamos a ver un poquito de esto y ahorita platicamos un poco de qué nos pareció. Tengo que quedar para trabajo. Padre, nunca te veo. Tu vida está pasando ahora, justo en frente de ti. Me lo siento. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, verdad? ¿Poo? ¿Christopher Robin? No. ¿You're here in London? I haven't seen you in years. I've lost all of my friends. We need to find them. Well, hello there. Are you on an expedition? Oh, brother. Poo. Look, people can't see you moving and talking. But why? Just try and be a less exuberant you. Exuberant. Play nap time. I love play. Well, let's see it. Like this. Well done. House, clouds, tree. Oh, what are you doing? Oh, I'm playing. Say what you see. Well, could you say what you see a little more? The trailer de Christopher Robin. Esta película que va a estar protagonizada por Edward... Ay, ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Iwan McGregor. Iwan McGregor, ándale. En este papel de Christopher Robin. Y pues vamos a ver la historia de cómo, después de que seas adulto, Christopher Robin regresa como que ahí al bosque de los cien acres. Y pues se encuentra con estos amigos de la infancia que son Winnie Pooh, Piglet, Tiger, Igor y no me acuerdo quiénes son los demás. Sí, fíjate que ya este es como el segundo o tercer tráiler o el tercer adelanto porque ya sabes que salen los teasers y el teaser del teaser y muchas otras cosas. Creo que es el tráiler que más me ha gustado o que más me ha atrapado para ya estar emocionado por la película. Es que yo creo que te da un poquito más de contexto de lo que va a ser la historia, de qué va a tratar esta película. Y yo creo que está muy bien porque antes como que veías un poco más, era como un tease, así como tú lo dices, ¿no? Veías a esos personajes como que para causar un poco de furor o de expectativa. Y aquí ya vemos un poco de qué va a ser la historia. Vemos un poco cómo Iwan McGregor, pues, como Christopher Robin convive con los demás personajes y eso está muy interesante. Así es. Y se nota que va a ser una producción bastante ligera, tranquila y tierna, ¿no? Que va a tener su mensaje por ahí. Y bastante es humor blanco, que es lo que me llama la atención de esta producción. Bueno, esta película llega, no recuerdo fecha exacta, pero llega este año en las carteleras. Entonces, hay que estar muy pendientes de ver qué opinamos nosotros de Christopher Robin. Nosotros. Nuestra opinión es la que importa. Lo demás no. ¿Qué más tenemos? Tenemos que Jamie Rayner se une al elenco de Spawn. Esta película que ya habíamos comentado anteriormente, que es basada en cómics, es un personaje que ya ha tenido su propia película, pero no fue muy bien hecha. Bueno, a mí me gustaba de niño, pero si la ves ahorita está pésima, los efectos, todo está muy barato. Entonces, sí necesita un reboot. Esta película, lo interesante es que va a ser escrita y dirigida por Tom McFarlane, quien es el creador de este personaje y escritor de los cómics. Creo que no ha dirigido nada más que por ahí algunos cortos. Y él lo que quiere es hacer algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados en películas de superhéroes, en donde primero que nada quiere tener un presupuesto menor, un presupuesto bajo, tipo actividad paranormal, split, o todo lo que se caracteriza un poco con Blumhouse. Sí, porque Blumhouse es la productora. Blumhouse produce esta producción y quiere que Spawn sea como un ente dentro de la película, como si fuera un slasher, por ponerlo. O sea, que es Jason o Mike Myers en Halloween, que no sea el protagonista, simplemente ande rondando. Y aquí el protagonista sería, o el que más tiempo tiene en la pantalla, sería el personaje de Jamie Rayner. Que ya es muy merecido, ¿no? Ya se lo merece. Es el detective Twitch y es el que se va a encontrar de pronto con el personaje de Spawn. Y sí, creo que ya habíamos dicho que Jamie Foxx va a ser superhéroe o antihéroe. Y el mismo actor ya tenía ideas de esta película desde hace tiempo. Sí, a mí se hace muy interesante esto. O sea, que quieran dar este enfoque a la película, porque ahorita ya estamos más acostumbrados a ver como que historias de superhéroes en los cómics, salvando el mundo, cosas por el estilo. Entonces, si quieren hacer como que algo un poquito más distinto a lo que está haciendo, por ejemplo, Marvel, que está haciendo Foxx, que está haciendo DC, yo creo que esta es excelente opción para ellos de desviarse un poco de lo que están haciendo los demás. Y creo que darle un pequeño budget a esta película, menos dinero que normalmente, creo que le va a dar un toque muy especial. Así es, él quiere como unos 12 millones por ahí. ¿Quién sabe cuánto cueste al final? Digo, se hablaba de que Deadpool tenía bajo presupuesto, pero aún así tiene mucho más que 12 millones. Y a ver qué hace. Y él quiere hacer como una película de terror, más que esta onda de superhéroes. Y sin tanto CGI estaría muy bien, ¿no? Yo creo que se va a ver muy bien. Y pues hay que ver qué es lo que pasa con este reboot de Spawn y Jeremy Renner en el papel principal. Así es, y tenemos otro tráiler de una serie que se llama Castle Rock, que es basada en historias de Stephen King. Vamos a ver un poquito de él. Y ahorita comentamos acerca de esta serie de Hulu. El doctor, ¿estáte? Lecate. Who are you? What's your name? I got no records of you. But you can inside this prison. Who put you down that hole? A. A. Bueno, aquí estamos viendo las imágenes. Es muy interesante porque esta serie que va a ser exclusiva de Julio, ¿quién sabe en qué vaya a llegar aquí a México? No creo que llegue. De alguna forma tiene que presentarse porque no es cualquier serie. Está basada en historias de Stephen King ya que este lugar de Castle Rock se menciona en muchos de sus libros. Ya sabemos que por ahí todas sus historias están conectadas de alguna forma. Incluso también se ha mencionado en It. Y curiosamente el protagonista es Bill Skarsgård que lo vemos ahí como un chico raro es lo que dicen alrededor de él. Es un chico que tiene algo. ¿Qué hay que decir al público? Que Bill Skarsgård tiene ya experiencia trabajando en producción de Stephen King ya que él es el que interpreta al personaje de eso en las películas de eso. Y aquí incluso vemos referencias. Está en la cárcel de esta también gran historia y gran película. Una de las mejores películas yo creo que de la historia que es Sueños de Fuga. se encuentra en esta cárcel que también es una... Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. Es una producción o es una historia de los libros de Stephen King. Y aparte es producida por J.J. Abrams. Entonces yo ya quiero ver esta serie. No sé cómo pero la necesito ver. Fíjate que yo no sabía mucho de estas series. Ahorita lo poco que me cuentas y estoy viendo ahorita que tiene gente muy interesante en el cast. Por ejemplo, por ahí está Meryl Linsky que es una actriz que me gusta mucho. Por ahí está Cease Spacek que fue Carrie en la película de Brian De Palma. Tiene muchas conexiones con Stephen King. Por ahí también Jane Levy de la película de Posición Infernal y Terry O'Quinn de Lost. Entonces pues ya con eso ya me tienes. Sí, yo creo que va a valer la pena hacer una de estas series que son pocos capítulos pero que son demasiado intrigantes si quieres saber qué es lo que sigue y qué es lo que sigue. Sí, hay que buscarla cuando salga ahí ya al aire. Yo creo que tenemos un poquito más de información cuando se acerque la fecha. Pero sí, esta serie no creo que llegue a México porque las de Hulu como que no están llegando. Creo que igual The Handmaid's Tale sí llegó a México pero no sé muy bien cómo. Pero pues cualquier cosa nosotros les diremos por aquí. Así es. Y pasando al tema de los cómics otra vez. Hay una escena, bueno ya se dijo en distintos medios que hay una escena eliminada de Deadpool que hace mención a Omega Red. Nomás pusieron el título de la escena eliminada que se llama Ajedrez con Omega Red. Los que no conocen a Omega Red ahí lo estamos viendo en pantalla. Es un personaje también del universo de los X-Men o bueno de Marvel. Sí, sí lo he visto. Sí lo has visto. Es como una versión de Capitán América o lo que quisieron hacer con el suero del super soldado pero en Rusia. Y obviamente es alguien malo. Es un villano que tiene mucha rivalidad por ahí con Wolverine. Y en la escena, como dije, dice ajedrez con Omega Red. Entonces se cree que es durante este tiempo que estuvo en la prisión y que por ahí tuvo algún encuentro con este personaje. Y aparte se dijo, Ryan Reynolds dijo en las redes sociales que existirá el, a ver si lo digo bien, el super duper cut. Haciendo también este chiste de los, yo creo que de Warner que cada rato saca la versión extendida y esto y lo otro. Él dice que en su DVD va a estar el super duper cut y va a haber como no sé cuántos minutos de escenas eliminadas y posiblemente veamos este encuentro con este personaje. Mira, yo no he visto Deadpool 2, entonces. ¿Todavía no has visto Deadpool 2? No me lo he visto, pero pues me voy a esperar a que salga este super duper cut. Ya lo tenía planeado, obviamente, por eso no lo he visto. Y a ver qué escenas eliminadas me encuentro por ahí. Así es. ¿Qué más tenemos? Tenemos que accionista, sigue la novela con esta compra de Disney con Fox. Ayer salió justamente que accionistas de Fox presentaron una demanda para detener estas negociaciones con Disney. No voy a pretender que sea exactamente lo que está sucediendo porque son muchos tecnicismos. Es muy complicado, ¿no? Ajá. A Fox le había interesado, obviamente, el dineral que puso Disney sobre la mesa y ahí estaba compitiendo con Comcast, pero todavía tenía que ver el sí de los accionistas de Fox y al parecer dentro de las normas o de lo que escribió Disney. Hay algunas cosas que está omitiendo algunas cuestiones de otras compañías que pertenecen a Fox, por lo cual hicieron una demanda para detener esto y como que arreglar esta cuestión antes de que se haga la venta. Entonces, es una novela gigantesca. Siento que todavía va para largo. Ajá. Muchos medios informaron que ya era oficial esta compra y no es cierto. Todavía faltan muchos factores legales para que se dé esta cuestión. Y pueden llegar a ser años, ¿no? Para que se pueda llegar a concretar esta compra de Disney a Fox. Este, por ahí, pues, está muy complicado. Estaba viendo también que los 71 billones de dólares que valía como que esta oferta que le hizo Disney a Fox ya, pues, se hizo de 90 billones. Entonces, pues, mucho dinero. O sea, podría ser que Disney diga, ¿sabes qué? Mejor no. Pero yo creo que será más peligroso dejárselo a Comcast que a Disney, ¿eh? En lo personal. Pues, quién sabe. ¿Quién sabe? Tampoco no estoy muy familiarizado con... Yo sé que tienen muchas compañías Comcast, pero no sé cómo... ¿Cuál sea su modus operandi? Yo trabajé para una de ellas y te puedo decir que son el diablo, básicamente. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa. O sea, yo... A mí me interesa que... Digo, estaría padre que Fox se quedara, pues, con lo que es de ellos, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas si iba a comprar alguien, pues, que sea Disney para ver allá los X-Men con los Avengers. Hay que recordar que... Justo voy a mencionar eso. Fox no solamente es X-Men. Y no solamente es la compañía de películas, sino también tiene muchas otras cuestiones. Digo, en este caso solamente sería las producciones de películas y televisión. No sería como que Fox Sports... Bueno, lo es... Ni Fox News, que nadie quiere Fox News. Sí, creo que lo de estas cuestiones de noticias no tanto, pero, pues, hay canales y hay otras cuestiones... Por supuesto. ...que hay que ver. Y en otras noticias, hablando de plataformas y Comcast y cosas de estas, Netflix acaba de anunciar que Ben Affleck se une al elenco de The Last Thing Wanted, que es esta película protagonizada por Anne Hathaway, William Dafoe y Toby Jones, que es una historia basada en una novela de 1996, donde una periodista deja The Washington Post para cuidar a su padre enfermo, quien va a ser Dafoe. Obviamente la periodista creo que va a ser Anne Hathaway. Y pronto se encuentra como que investigando el papel que tenía su papá dentro del gobierno de Estados Unidos y sus conexiones con traficantes de armas en América Central. Todavía no se sabe muy bien quién va a interpretar Ben Affleck. Supongo que a lo mejor algún comerciante o alguien del gobierno. Pero suena bastante llamativa la idea de esta película y además el elenco creo que es... Es muy bueno. Es muy bueno. Digo, de entrada sabemos que no va a ser Batman en esta película. Quién sabe si lo va a hacer en las demás. Pero sí, o sea, se escucha muy interesante. La verdad es que es un elenco muy bueno. Y creo que Netflix ahorita es lo que está tratando de hacer, ¿no? Como que agarrar los nombres más grandes que se pueda. Darle más prestigio a esas películas. Ah, porque pues las películas que he sacado últimamente la verdad es que como que... O sea, son hit or miss. O sea, te pueden gustar, te pueden no gustar. Y aparte esta cuestión de hacer películas más serias también porque a lo mejor se están yendo mucho al sci-fi y ese es sci-fi malo. Exacto. Y pues yo creo que también por ahí quieren tener algo de atracción en las entregas de premios, en los Oscar, en los Lobos de Oro. Entonces pues yo creo que está muy bien este tipo de estrategia. Así es. Pero bueno, vámonos a un corte, regresando, comentamos acerca de la película de Rascacielos y todavía tenemos más noticias y mucho contenido aquí en Butaca 20H.